Señor Rabanal, bueno Antonio, en este día, bueno ya está, ya apagué, listo. Yo traté de evitarlo, pero... Ya sé, pero bueno. El teléfono. No, además agradezco porque hay algunos memes que me están haciendo, está muy lindo, está todo muy lindo. Ruleta, arrancamos. Ojo que tenemos cosas pesadas, a ver si salen hoy. Querellante, tema, esto a quien nos estamos refiriendo, tema escándalo por la extorsión de piqueteros. Entonces, Patricia Burrich se presenta y quiere ser querellante del Ministerio de Seguridad en esta causa. Es quien provee las pruebas para la denuncia. Que es quien provee las pruebas, exactamente para la denuncia. Una causa que está tomando, independientemente del escándalo que nos pueda generar el proceso, la extorsión y todo esto, judicialmente, en materia de pruebas, está tomando una temperatura muy fuerte porque ya hay 27 inhibiciones, es decir, no solo imputados y declarados, sino que la justicia dio un paso más. Ya hay 27 personas que están inhibidas en esta causa, que son los que están directamente relacionados y que aparecen algunos en los chats y otros no. Y además... Cerquita de Belibón y todo. Muy cerquita de Belibón y todo. Bueno, la mano derecha de Belibón y está... O Cantero. O Cantero está involucrado absolutamente en la cuestión y en la causa. Veremos qué es lo que dice después al final la cuestión, pero muy involucrado. Y te aclaro algo. Esto va a avanzar un poco más todavía porque ahora hay que empezar a ver la responsabilidad también. Y a Marijuan la justicia está empezando a hacerle al fiscal habilitarle más pruebas. Quienes desde arriba distribuían el dinero. ¿Cómo fue el control de arriba? Porque esta es la otra cara. Ningún control, básicamente. Ninguno. Ninguno. Pero bueno, tema que lejos de calmarse está mucho más caliente cada día que pasa. Si querés, vamos al próximo. Vamos. Sí, es para jugar color en esta ruleta, porque siempre que hay blanco. Sí, claro. Sí, sí. Pero bueno, depende de lo que sea. Sí, siempre que hay blanco. Lo que da esto es automático, yo no lo controlo. Interna sin disimulo. Antes mencionábamos a Máximo Kirchner para ver cómo había sido, en el reportaje que le hicieron, cómo le había mandado señales y guiños medio impensados a Javier Mele. Pero quiero ir a otro lado que te lo había adelantado antes. Lo que está pasando en la interna de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner le mandó dos mensajes en ese reportaje muy duros a Kicillof. En primer lugar le dijo que todos los legisladores estaban con el gobernador votándole todo lo que el gobernador pedía. ¿Te suena algo si haces un paralelo con el Congreso? Lo mismo que le hicieron a él, que votaron a ellos. Exactamente. Y el segundo punto le dijo, lo que haya que discutir lo vamos a discutir en privado y hablarlo en la interna. Recordemos que acaba de convocar Máximo Kirchner como presidente del PJ Bonaerense a una interna que se supone que sería el 17 de noviembre junto con la interna nacional. Está que explota el tema de la provincia de Buenos Aires y esto lo confirmo. Seguimos próximo blanco. Vamos a ver. Que salga rojo, por favor. No, no, es todo blanco. Para jugarle al color acá. Esto te va a gustar. Debuta en el Senado. Hoy Nicolás Pose, jefe de gabinete, da su primer informe en el Senado. ¿Qué es lo que quedó? Hubo miles de preguntas. Dos mil setecientos. Exactamente. Que se presentan. El procedimiento, ¿cómo es? Los legisladores envían preguntas a la jefatura de gabinete y la jefatura de gabinete las contesta por escrito previo. Hubo una que contestó que creo que es la que más ruido generó informativamente y va a generar oro y en el recinto cuando se vuelve a hablar el tema. El sueldo del presidente de la nación. ¿Por qué? Los senadores le preguntaron algunos cuáles son los sueldos del Poder Ejecutivo. Yo me voy a limitar al del presidente de la nación. Cobran menos de cuatro millones y cincuenta mil pesos. El presidente no puede cobrar menos que los senadores. Bueno, ahí viene el ruido. Lo que vas a ver hoy... Pero no Milley, el presidente no puede cobrar menos. El presidente, pero cobra menos. Siete millones y quinientos cobran los senadores cuatro millones y cincuenta mil el presidente de la nación. Tomando en cuenta, perdón, el sueldo más todos los aditamentos del cargo, representatividad, todo. El presidente es el sueldo más alto que se compara al juez de la Corte Suprema. Bueno, no lo es. Pero bueno, porque han detonado las escalas. ¿El presidente cobra guinaldo o...? Bueno, es que el del presidente sí es sueldo. Ah, pues el presidente cobra guinaldo. Claro, sí. El presidente cobra guinaldo. Lo de los senadores es dieta, no es sueldo. Por lo tanto, lo que se inventaron fue un aguinaldito ahí que no existió. Vamos al próximo. ¿Será blanco o será rojo? Macri se toma su tiempo. ¿A qué me estoy refiriendo? Macri tenía que asumir esta semana como presidente del PRO. Sí, no asumió. ¿Qué es lo que está sucediendo adentro del PRO? Hay tanto ruido en la discusión de la ley base, la posición que está tomando una u otra cámara y la relación entre el macrismo y Javier Milei, que la relación entre Macri y Javier Milei no es mala, es mejor de lo que muchos dicen, pero bueno, es que tampoco están todo el día hablando por teléfono uno con el otro. Ahora hace un tiempito que no hablan, parece. Pero no es una mala relación. De todas maneras, ¿qué es lo que decidió? Esperar para asumir en el PRO, Macri, hasta que se termine la discusión de la ley base, que se aquiete un poco la situación de qué es lo que logra el gobierno. Lo que hablamos más temprano, esto es clave. Si no hay 25 de mayo y sí hay, por ejemplo, 9 de julio, cambia la configuración política de cómo vienen los apoyos, qué es lo que cada gobernador le va a decir al presidente o con quién pone la cara en esa foto o no. Por lo tanto, te diría que por ahora hay que esperar para verlo a Macri y Presidente. Igual, yo les diría, me parece, ¿no? Empiecen a evaluar gobernadores, diputados, qué puede pasar el año que viene. Porque si la parte económica, la economía sigue bajando la inflación y empieza un poco la reaccionación económica, prepárense para la elección legislativa del año que viene. Sí, sí. Entonces, qué sé yo, tómenlo en cuenta después para decidir por qué. Mi ley, yo, pero esto te lo firmo, ¿eh? Por más que sepa Javier mi ley, porque lo tenés a Guillermo Franco fundamentalmente, que haciéndole mucho, o recordaron mucho que es importante la ley base, es como señal más allá de lo que puede significar el contenido. Javier mi ley mañana te dice, ¿saben qué, muchachos? Se acabó la ley base, seguimos y en el que viene, después de la próxima elección, lo debatimos. Y lo va a hacer. Sin duda. Y hay gobernadores que ganaron su provincia, y donde hoy, cuando lo están midiendo a mi ley, ahora en este momento, mi ley no bajó muchos puntos. Es decir, siguen conviviendo con esta realidad. Ellos ganaron la gobernación, pero la presidencial la ganó mi ley. No, no, siguen estirando, estirando, estirando. En algún momento el gobierno te va a decir, ¿saben qué? Se acabó la ley base, vamos a poner algo que viene. Y otra cosa. Gracias. Gracias.